Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más, es un placer estar nuevamente con ustedes como ya es costumbre un servidor transmitiéndoles desde su canal y antes de iniciar con esta nota, si es de tu agrado, ayúdanos con ese like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se enteren de esta información de igual forma subimos toda esta nota ahí en la plataforma de Facebook si se te hace más cómodo ir ahí, te pedimos también nos ayudes con tu like, tu suscripción ahí aparecemos también como pregoneros señores, como ven, un consejero más se une directamente contra Morena esto pues obviamente en contubernio con Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama porque lo decimos, ahorita se los vamos a presentar a continuación porque como ven que el consejero Jaime Rivera Velásquez había salido en una entrevista con Ciro Gómez Leiva, como sabemos, presta el espacio siempre cuando sea para atacar al gobierno federal de hecho hasta mañosamente, y aquí lo van a ver ustedes en el audio esperando el momento exacto a que se le preguntara al presidente de la república sobre esta situación en el que como sabemos se había bajado a candidatos de Morena 52 candidatos de Morena habían sido pues ahora sí que bajados por parte del INE por parte de los consejeros según ellos porque no habían presentado sus gastos en estas pre-campañas en reiteradas ocasiones se había dicho que Morena no había realizado pre-campañas de hecho el mismo Félix Salgado Macedonio en una de estas visitas que tiene en cada uno de los municipios que está recorriendo él lo ha dicho, ni siquiera el INE le había dado el código para poder presentar estos gastos, estos egresos pero pues obviamente Morena no tenía pre-campaña independientemente de ello van a ver ustedes también en este audio como cita como dice, como alega que ellos simplemente están cumpliendo con la constitución ahora resulta que todo lo hacen con base a la ley y hasta en una contestación que dio el presidente porque mañosamente le preguntaron el viernes en la conferencia lo comenta Ciro Gómez Leiva y le responde el consejero que que no que ellos nunca han violado la ley que siempre la han respetado y hasta ahí incongruentes son fíjense ustedes también como le cargan la mano a uno de los candidatos porque hasta ahí se exhiben en este caso fue directamente a Salgado Macedonio porque las votaciones se fueron en contra de él y no solo eso señores al terminar el audio nada más van a ver que joyita es el consejero Jaime Rivera porque no se van a imaginar ustedes quien lo puso en ese cargo ahorita ahorita lo vamos a ver escuchen ustedes cuáles fueron las palabras cuáles fueron los argumentos cuál fue la decisión de los consejeros según para tomar estas medidas lo que si es evidente es en contra o que están en contra la de Morena 24 Sofía tocó ya el presidente López Obrador el tema de pues lo que resolvió resolvieron porque fueron votaciones individuales los consejeros de DINE ayer inhabilitando o suspendiendo las absolutamente nada dos horas y media de conferencia se ha dedicado a la reforma energética por ahí son los comentarios de racismo y de clasismo en la sociedad mexicana pero nada más no lo ha mencionado nadie le ha preguntado sobre el tema de DINE bueno está saludamos al consejero de DINE Jaime Rivera Jaime buenos buenos días gracias gracias Jaime pues de nueva cuenta DINE en el centro de la polémica y bajo una crítica muy dura por parte de Morena de candidatos de Morena por cómo votaron ayer y cómo resolvieron suspender cancelar cuál es el verbo en este caso las candidaturas precandidaturas las candidaturas que ya estén registradas y serían en el supuesto de incumplimiento como ayer se analizó en el consejo serían canceladas quienes todavía no están registrados no tendrán derecho a hacer nos llamó mucho la atención en casos como el de Félix Salgado Macedonio el número de votos para cancelar su candidatura nueve Jaime cómo resumiría la reflexión sé que son nueve votos individuales de cada uno de ellos pero cómo el común denominador de esos nueve votos para cancelar la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero podría hablar por todos los demás salvo por sus argumentos así es la base que tenemos es la ley la ley que obliga a dos aspirantes a una candidatura a presentar su informe de ingresos y gastos a más tardar diez días después de concluir el periodo de otra campaña y la ley en otro artículo establece la sanción para quien no cumpla con esto ahora hay que aclarar que en la votación de ayer sobre este punto que requiere este Guerrero hubo dos votaciones una en la general en la que se reconoce y esto no es poca cosa se reconoce por nueve votos a favor y dos en contra que en Guerrero hubo campaña y hubo precandidatos aunque el partido y los precandidatos siempre lo hayan negado ese fue el primer hecho en el que hubo un consenso mucho más antes y la segunda parte fue cuál debería ser la sanción y la cancelación del registro hubo otra cosa una multa hubo otra cosa y en eso la votación fue siete a cuatro siete a cuatro bueno hay en fin sabemos que es el tribunal federal pero hay una percepción y lo deben saber bien ustedes de que el tribunal revertirá esta decisión Jaime sabemos que es otro poder que desde luego tomarán sus decisiones con sus criterios pero sabe muy bien que existe esa percepción esa mañana los partidos tienen derecho a recorrer al tribunal para revisar las decisiones del INE y el INE tiene la obligación de aplicar la ley tal como está nosotros no establecimos esas normas esas normas de cancelación de candidatura a quien no presenta ese informe de gastos de pre-campaña no está en el reglamento de fiscalización que también es una norma fuerte está en la ley en dos artículos de dos leyes por cierto una en la ley general de partidos políticos que obliga a presentar tales informes y otra en la ley general de instituciones y procedimientos electorales que establece la cuestión para quien no lo presente bueno se expresó y el presidente lo observó si ya le acaban de preguntar le preguntan mañosamente también le dicen presidente no le parece extraño que el INE haya bajado a candidatos de Morena nada más de Morena que no haya bajado a candidatos de otros partidos no le parece extraño y el presidente responde si es extraño porque antes no lo hacían dice ahora están convertidos en el Supremo Tribunal Conservador ya deciden quién es candidato y quién no dice antes no lo hacían a lo mejor ya cambiaron las leyes o antes no se aplicaban y ahora sí se aplican dice el presidente Jaime Jaime Rivera son las mismas leyes las hemos aplicado siempre y hoy ayer mismo se aplicaron a diferentes partidos y a muchos aspirantes a candidatos independientes por la misma falta si hay más candidatos de Morena sancionados por esto es porque Morena sistemáticamente decidió una vía que fue negar que hubiera contienda interna y que hubiera tres campañas aunque hay una convocatoria bueno 15 convocatorias por ejemplo que se invitaron para sendos estados en los que habrá elección de gobernador convocatorias firmadas por el Comité Ejecutivo Nacional por su presidente nacional y su secretaria general nacional en donde invitan a registrarse a los aspirantes establecen una serie de reglas establecen reglas del procedimiento para notificarles cuáles solicitudes fueron aprobadas establece un periodo de pre-campaña en el caso de Guerrero fue el 4 de diciembre en la fecha de registro de los aspirantes y hay un video ampliamente difundido de Salgado Macedoño en el que dice hoy 4 de diciembre me me registré ante la Comisión Nacional de Elecciones de mi partido y ahora ya soy precandidato bueno y hay a partir de esta fecha de periodo de pre-campaña en el caso de Guerrero pues el 4 de diciembre al 8 de enero los aspirantes multiplicaron su presencia pública en redes sociales en reuniones de proselitismo en publicaciones de propaganda en fin sería de verdad solo cerrando los ojos ante la realidad se podría decir que no hubo aspirantes que no hubo precandidatos cuando se les requirió el informe que no estaban presentando en tiempo su respuesta fue no informamos nada porque no somos precandidatos no hubo pre-campaña y no tenemos nada que informar esa conducta fue bastante extendida y por esa razón hay más precandidatos que en otros partidos hay más precandidatos de Morena porque siguieron una suerte de de estrategia negacionista no informamos porque negamos que hay que haya habido precandidatos quien podría dudar de que Salgado Macedonia fue precandidato y está en una actividad pública pues le agradecemos mucho gracias gracias Jaime Rivera consejero electoral del INE muchas gracias gracias buen día pues ustedes lo escucharon pero de igual forma como les había dicho como ven ustedes ahora sí como dicen algunos temas pues salió el peine el consejero Rivera Velásquez no oculta que fue propuesto al cargo por el mismísimo PAN señores hace unos ayeres Jaime Rivera Velásquez juró como consejero del Instituto Nacional Electoral el miércoles y no tiene reparos al señalar que fue una carta del Partido Acción Nacional pero advierte que a diferencia de otros aspirantes yo contaba con la confianza manifiesta de la fracción del Partido Revolucionario del PRD quienes me dijeron me pareces aceptable porque te conocemos y tuve del Partido Revolucionario Institucional PRI por las mismas razones o sea fíjense ustedes aquí como dice desde el viernes 7 de abril del 2017 pues este consejero está ahí y ahorita que estamos a 2021 pues ya que se quitaron todas esas caretas la misma coalición Prián Herrede es el que había puesto a este consejero Rivera Velásquez pues ahora sí que todo tiene sentido ¿no? todo siempre sale a la luz y ahorita que obviamente estamos en estas elecciones las más grandes de México pues están sacando todas esas cartas que estaban jugando desde ese momento obviamente sabían para esas fechas lo sabían ahora sí que todo se sabe ¿no? se estaban preparando para estos golpes todo esto fíjense ustedes cómo es esa mentalidad que tienen para poder hacer y prepararlo todo desde antes sabían que en el 2018 iban a perder la presidencia pero se tenían que ir reforzando pues en esta institución en este instituto nacional electoral que como vemos más que nada está cantado que están en contra de Morena frente al reto de organizar las elecciones del 2018 y la posibilidad del triunfo de Morena asegura que el INE y toda la democracia deben de estar preparados para que gane cualquiera añade yo estoy convencido que el mismo instituto tiene la capacidad técnica organizacional para cumplir eso bien y también para enfrentar y atajar eventuales cuestionamientos que pusieran duda a la elección como ven pocas palabras ahí ellos sabían que no podían hacer fraude porque la gente ya no lo iba a permitir por eso es que el presidente de la república vasalló en las urnas pero obviamente tenían ahí un plan macabro y ahorita está saliendo toda la luz como aquí comenta y lo alega bien Mario Delgado en su cuenta de Twitter en donde dio a conocer pues esta noticia por parte de los consejeros pero pues obviamente señores lo hemos escuchado en algunos encuentros de candidatos de hecho les presenté un video en donde aparece el candidato a la gobernatura de Guerrero Félix Salgado Macedonio en donde explicó la situación y también como la gente lo está respaldando y de igual caso está en el estado de Michoacán con Morón ahí también la gente se hizo sentir y está expresando esta inconformidad o esta decisión que había dado el INE sin embargo había salido Mario Delgado y manda este mensaje directamente ante los consejeros del INE y señores pues como dijo también Félix Salgado Macedonio se van a llegar hasta las últimas consecuencias si es necesario porque lo que está haciendo el INE es un atropello ellos habían dicho que no tuvieron precampaña pero ahora sí que rebuscando están haciendo de las suyas escuchen el mensaje que había lanzado Mario Delgado no podemos ignorar lo que está ocurriendo a nivel nacional la democracia es una lucha permanente hoy vemos la tentación de la regresión democrática como algunos consejeros electorales han decidido tomar partido como están obedeciendo a la mafia de la corrupción vemos con preocupación como la autoridad electoral está repitiendo uno de los capítulos más vergonzosos en la historia de la democracia mexicana en 2005 el presidente Vicente Fox con una tricriñuela jurídica pretendía quitar de la boleta Andrés Manuel López Obrador hoy algunos consejeros del INE han hecho exactamente lo mismo pero multiplicado por 40 quieren que bajemos 40 candidatos a la mala justamente en estados donde nuestro movimiento tiene una gran aceptación desde aquí pedimos que se respete la voluntad de la gente que el pueblo decida quien debe gobernarlos y convoco a nuestro partido a todos los morenistas del país a simpatizantes a militantes a que nos unamos y convocamos y convoquemos al pueblo para defender a nuestra democracia y defender el avance de la cuarta transformación no vamos a permitir que se traicione a nuestra democracia pues así las cosas mis estimados pregoneros ustedes que piensan al respecto pues aquí les presentamos al nuevo integrante de esta tercia de consejeros consejero presidente en su caso aquí estos otros dos consejeros siro murayama y jaime ribera velásquez el cual pues ya saben ustedes fue propuesto en su momento por esta coalición del prian rd pueden dejar sus comentarios al respecto señores nos estamos viendo en una siguiente emisión recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla nos vemos hasta la próxima chau